¿Qué más cosas va a te pasar para que tengas que reaccionar? Te va a que pases brillar, tú, y es pasá Te va a que pases brillar, tú, y es pasá Y con nada ya, tú vas a mirar Con mi lado, usa la fuerza Te va a que pases brillar, tú, y es pasá Te va a que pases brillar, tú, y es pasá Te va a que pases brillar, tú, y es pasá